Vamos repasando 90 minutos de fútbol, el estreno de Díez Trongues en la Copa Paseña y el estreno de Maxi Caide con su nuevo equipo y aquí también intentando algo que conoce bien, los remates a saque de falta, aunque esté muy por encima de la portería del joven Ledesma. 20 años nada más para el portero de Real Santa Cruz, Jaime Arrascaeta. Ya generaba el espacio, probaba al portero que colocaba las manos fuertes para evitarse problemas. Le faltaba claridad, sí, tenía volumen ofensivo, pero no claridad. Díez Trongues al inicio del encuentro, aquí Arrascaeta que no controla bien, Álvaro Quiroga que no mide el disparo y así va pasando los minutos y después la ocasión grandísima para Real Santa Cruz. Es el robo de Lindbergh Gutiérrez, hijo, el resbalón de Billy Vizcarra, pero fíjense cómo termina el momento de rematar con el balón muy encima, por eso el disparo salía por encima del larguero. Lo iba a lamentar y mucho el cuadro de Real, sobre todo cuando Enrique Triberio ya entra en calor y genera esta jugada maravillosa. Control, media vuelta rápida para colocar cerca al filo de la primera mitad en el primer minuto de descuento el gol de la apertura. Con la tranquilidad y el alivio de estar ya con la diferencia a favor, se iba al descanso Díez Trongues y al retorno Enrique Triberio a punto de marcar el segundo. Más sereno Díez Trongues atacando, más precisos en los pases. Hay Triberio que no encontraba portería. El desborde de Bustos y el que intentaba buscar el balón era Triberio. El despeje y aquí sí. Centro y el desvío de Jaime Arrascaita para moverle el balón al portero y de esa manera marcar el segundo gol. El centro había sido de Ortega para el gol de Arrascaita. Ortega también con la chance y aquí buena respuesta del portero Ledesma que tuvo cuatro intervenciones de mérito a lo largo del partido y aquí estreno goleador para Daniel Dino que acababa de ingresar al partido. Primer gol tomó profesional, por eso lo festejaba así, colocaba el tercer gol en el encuentro. Tercer partido también para Real Santa Cruz que pierde por goleada ante Díez Trongues y donde no ha podido marcar un solo gol. A partir de ahí el partido fue meramente trámite, lo controlaba el cuadro de Díez Trongues que tuvo esta otra chance con el rebote, pero otra vez la buena actuación del portero. No habría tiempo para más buena victoria del Tigre en su inicio de la Copa Paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!